Gracias. Así que, sin más, vamos a hacer un resumen de los asuntos tratados. Tienen las notas de prensa todos los acuerdos, pero en aras de ser un poco más breves hoy, porque no queremos que sea muy extensa la comparecencia, vamos a hacer un resumen de los acuerdos. En primer lugar, la Consejería de Fomento ha aprobado esta mañana la concesión de una aportación dinaria de 5 millones de euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, SOMACIL, para financiar parcialmente las infraestructuras logísticas de Nissan en el enclave CILOC de Ávila. Saben que esto es uno de nuestros planes preferenciales de apoyo a la industria automovilística y, concretamente, a Nissan en la provincia de Ávila. Es un proyecto industrial prioritario, declarado así por la Junta de Cación, lo que conlleva el compromiso de apoyar y establecer los mecanismos necesarios para garantizar su viabilidad. Por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se comunica el gasto de 14 millones de euros para abonar las ayudas a la inversión en la industria agraria y alimentaria, uno de los pilares económicos de nuestra comunidad, con financiadas estas ayudas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. En total, de estos 14 millones, han permitido subvencionar a 14 empresas, de ellas el 50% son pymes. Tres de las empresas beneficiarias son cooperativas agroalimentarias de nuestra comunidad, economía social y muy ligada a la fijación de empleo en nuestro medio rural. Esta línea de ayudas, como recoge el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, se financia 53% FEADER, 33% de la Junta de Cación y León, y un 14% por la Administración General del Estado. La Consejería de Sanidad aprueba una inversión de 2,8 millones de euros para la construcción del nuevo Centro de Salud de Sahagún. Estas instalaciones van a contar con una superficie total de 750 metros cuadrados más que las actuales. Van a estar dotadas con más consultas en la nueva aula de docencia y de conferencias. El número de almacenes también se va a incrementar, aseos, zonas de espera, despachos disponibles, más servicios, tanto en el área de atención continuada como en la unidad de psicoprofilaxis obstétrica y en la de rehabilitación y fisioterapia. Se creará una nueva unidad para la unidad de soporte vital básico. Todo ello supondrá una notable mejora en las instalaciones del Centro de Salud de Sahagún en la provincia de León. La Consejería de Familia presenta dos expedientes, uno de ellos para la reforma de residencia de mayores Puente de Hierro en la ciudad de Palencia, por un total de 3,9 millones de euros para adecuarla al nuevo modelo de residencias, y una subvención de 2,1 millones de euros a Cruz Roja para el desarrollo de programas de infancia y de mayores dentro de la red de protección de la comunidad de Castilla y León. La Consejería de Educación va a destinar 700.000 euros para ampliar dos colegios rurales agrupados, los conocidos como CRAS en la provincia de León. La Consejería de Cultura ha presentado varios acuerdos e intervenciones en el patrimonio en distintas localidades de la comunidad, como son la Iglesia de San Martín en Segovia o en la del municipio de Forfoleda en Salamanca. Además, se ha aprobado una ayuda de 50.000 euros para el Festival de Olmedo Clásico y 250.000 euros a la Fundación Municipal de Cultura para el apoyo a la financiación de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid. Esto irá acompañado, además, de la dotación del premio que ya anunciamos en su vida, en memoria de los periodistas asesinados en David Berriain y el periodista Salmantino que fueron asesinados en el ejercicio de su trabajo. Aparte de este asunto, se han tratado otros asuntos de importancia, como son la lectura y el resumen del informe del Comisionado de Transparencia sobre la situación de la aplicación de la Ley de Transparencia en nuestra comunidad, informe que el Comisionado ha depositado en Cortes y también a la Consejería de Transparencia. De ese informe queremos destacar, esencialmente, el elevado grado de cumplimiento de la ley por parte de la Administración autonómica. Hay que decir que de las reclamaciones el 75% de ellas son a entidades locales. Y también queremos señalar, como destaca el informe del Comisionado, que todas las entidades del sector público autonómico han colaborado, aunque también se reseña, y esto queremos llamar la atención especialmente porque creemos que esto apoya aún más la necesidad de una nueva ley de transparencia, que hay cinco ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, dos de ellos capitales de provincia, León y Palencia, que no han colaborado siquiera con la cumplimentación del correspondiente cuestionario de autoevaluación. Son los municipios de León, Palencia, Arada de Duro, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanero. Creemos que es importante el compromiso de todas las Administraciones, de todas las entidades, en el cumplimiento de la ley de transparencia. Creemos que una Administración transparente es una Administración que es garantía de limpieza y de eficiencia. Por eso, tanto desde la Consejería como desde la Junta de Castilla y León, llamamos a todas las entidades a cumplir con las obligaciones impuestas por la ley de transparencia y a colaborar con el Comisionado a este respecto. Destaca al Comisionado las mejoras relativas a la accesibilidad, a la reutilización de la información pública en el portal de Gobierno Abierto. Ya saben que hay más de 600 conjuntos de datos. Destaca también el Comisionado que en la información relacionada con el COVID-19 se ha ido mucho más allá de las estrictas obligaciones de publicidad activa. En definitiva, creemos que es un informe que valora positivamente el funcionamiento de la transparencia dentro de la Administración autonómica. Tres de cada cuatro solicitudes son estimadas en el ámbito de la Administración autonómica, siendo las restantes en su mayor parte inadmitidas que no denegadas. Asunto que es diferente por cuestiones que afectan a la formulación de la solicitud. Ha aumentado el número de reclamaciones, pero en un porcentaje menor que en años anteriores, en un año especialmente dificultoso. Y hay que recordar que las resoluciones de la Comisión de Transparencia son ejecutivas, que deben cumplirse, pero que, insistimos, creemos que es necesaria una reforma legislativa que permita el empleo de medios dirigidos a garantizar de manera efectiva este cumplimiento. De ahí la necesidad de una nueva ley de transparencia como la que tenemos en tramitación. Sobre otros asuntos, también se nos ha informado por parte de la Consejería de Empleo y una situación sobre la que queremos llamar la atención, porque no hemos obtenido respuesta por parte del Ministerio de Industria. Es una situación que nos parece preocupante, que tiene que ver con unas noticias publicadas en distintos medios sobre el proceso de venta de ITP, de una empresa del sector aeronáutico, en el cual parece ser que hay una intervención por parte del Gobierno que podría haber dado lugar a un claro perjuicio a la industria de Castilla y León del sector. Hemos solicitado aclaraciones por escrito al Ministerio de Industria. Hace ya más de siete días. No hemos recibido respuesta alguna. Esperamos que el Ministerio de Industria nos dé una respuesta porque no podríamos tolerar, si fuera el caso, que se produzcan tratos de favor y tratos de favor que tengan que ver, además, con las urgencias parlamentarias del Gobierno. Por tanto, esperamos que la Ministra de Industria nos conteste a la carta remitida por la Consejería de Empleo y Industria de la Comunidad, porque de no ser así, tendríamos que utilizar todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos que se juega dentro del esperado marco de neutralidad por parte de las Administraciones en los asuntos empresariales, cosa que, en este caso, está en duda por lo publicado en diversos medios. Con respecto a otros asuntos, decirles que se ha solicitado, como ustedes saben, la comparecencia, se va a producir la comparecencia de todos los consejeros en las Cortes de Castilla y León para explicar el arado de cumplimiento de los acuerdos de Gobierno durante estos dos años de legislatura. Esperamos que el calendario se publique en las Cortes a la mayor brevedad posible y esperamos que se produzcan todas las comparecencias dentro del mes de septiembre. Por otra parte, nos acompaña también la consejera de Sanidad para explicar la situación sanitaria y lo ocurrido ayer en el interterritorial. Así que, señor Verónica. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Hace muy pocos días ya se han cumplido 17 meses desde que se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud la pandemia por coronavirus. Pero hoy tenemos una muy buena noticia y es que hoy, por fin, hemos llegado al 70% de la población total vacunada con pauta completa. Un total de 1.678.728 personas con pauta completa que suponen el 70,1% de los 2.394.918 habitantes de Castilla y León que usamos como referencia del padrón 2020. Habíamos previsto llegar a esta cifra entre los días 16 y 29 de agosto y, afortunadamente, hoy, 19 de agosto, lo hemos conseguido. Y por eso yo quiero hoy iniciar esta rueda de prensa dando las gracias. Quiero dar las gracias y quiero hacer una mención muy especial al conjunto de toda la población de Castilla y León que está acudiendo de manera absolutamente masiva a todos nuestros llamamientos. Es cierto que el llamamiento sin cita ha funcionado como método de trabajo y, de hecho, en el interterritorial se estaba planteando por algunas de las comunidades de hacerlo y nosotros lo hicimos desde el principio. Y ha tenido un magnífico resultado porque ha habido una magnífica respuesta. Nuestra población está, yo creo que, absolutamente concienciada con la importancia de la vacunación. Y yo quiero también hacer una mención especial a nuestros jóvenes. Estamos vacunando ahora mismo a jóvenes desde los 12 años y su respuesta está siendo también magnífica. Con lo cual, gracias a ellos por estar ahí, pero también gracias a todos los profesionales que están haciendo posible que esto sea así, no solamente sistema sanitario, protección civil, etcétera, etcétera. Es decir, todo el engranaje puesto en marcha para dar respuesta a la vacunación está funcionando y yo creo que la colaboración de todos es algo que es magnífico que podamos ponerlo hoy encima de la mesa. Tenemos al 77% de la población de más de 12 años, es decir, de población diana que ya está vacunado, pero ya hemos conseguido el 70% de la población general. En cuanto a la situación epidemiológica, según los datos publicados ayer por la tarde por el Ministerio de Sanidad, vemos que España poseía una tasa de incidencia a 14 días de 378 por 100.000 habitantes y a 7 días de 150. En nuestra comunidad estamos en 362 en 14 días y en 156 en 7 días. Es decir, ocupamos la decimocuarta posición en incidencia acumulada a 14 días. En cuanto a la incidencia semanal, la semana pasada acabó con una incidencia de 176 casos por 100.000 habitantes y podemos observar cómo se está produciendo una ralentización de contagios. La manera de crecer en esta quinta ola fue muy similar a la que hemos tenido en la tercera ola, pero se ha parado antes y la manera de descender se parece más a la ola previa, la segunda ola. Es decir, estamos teniendo un descenso continuado, un descenso paulatino, pero siempre seguimos manteniendo el discurso de prudencia porque evidentemente en este mes de agosto y los inicios de septiembre se producen muchas fiestas y no fiestas en las que puede haber riesgo de que pueda haber algún repunte. Por lo tanto, vuelvo a solicitar la prudencia y la colaboración a todos nuestros ciudadanos. En cuanto a las provincias, vemos que seguimos en riesgo muy alto. Es decir, todas las provincias están por encima de los 150 por 100.000 habitantes, al igual que la comunidad autónoma. Hay provincias que están en riesgo muy alto, como el caso de Ávila con 527, Burgos 434, León 260, Valencia 327, Salamanca 281, Segovia 371, Soria 419, Valladolidia 343, Zamora 313. Hoy declaramos 601 casos nuevos. Es decir, seguimos teniendo una situación en la que el riesgo sigue siendo muy alto. Afortunadamente, se sigue produciendo el descenso paulatino. Si vemos lo que sucede en los municipios de más de 20.000 habitantes, también observamos una tendencia general al descenso, aunque también de manera contenida. Pero destacan municipios como el de Aranda de Duero, con 388, Miranda de Ebro, con 366, Valladolid 349, Burgos 334 y Ávila 316. En cuanto a las incidencias en los jóvenes, vemos que a nivel nacional se sigue concentrando la incidencia en los bloques etarios entre los 12 y los 29 años, seguidos evidentemente por el grupo también de los menores de 12 años y de los 30-39 años. Estamos observando que hay una mejora en el resto de las edades. En algún momento yo les comentaba la preocupación que teníamos porque se había producido una generalización de esta incidencia a todos los bloques etarios y ahora vemos que la mayor parte de estos grupos etarios están por debajo de la media, aunque seguimos manteniéndonos por encima de la media en los 12 a 19 años, pero por debajo en los 20 a los 29 años. Por lo tanto, se sigue produciendo una incidencia muy importante en nuestros jóvenes. Pero también, como he de decir, esta es la realidad y la situación que tenemos, pero también la realidad es que ellos están dando una respuesta magnífica a los llamamientos para las vacunas y también por eso les quiero dar las gracias. Solamente ahora mismo se mantienen por incidencia por encima a la media nacional en los grupos por debajo de los 19 años y los mayores de 70. En índice de reproducción de virus también es una buena noticia porque llevamos ya muchas semanas por debajo de 1. Estamos en un índice de 1. Estamos en un índice de reproducción de 0,83 y quizá también la mejor noticia en todas nuestras provincias estamos por debajo de 1. En cuanto a los brotes, los brotes siguen siendo el componente familiar el más importante, 48,2, seguido por los mixtos y sociales, donde seguimos viendo que se siguen produciendo casos y también hemos visto un aumento en los brotes sociosanitarios. En cuanto a la presencialidad en nuestras consultas, saben que a principios del mes de junio se abrió la posibilidad de solicitar por parte de los pacientes o las personas que necesitan el sistema sanitario que pudieran decidir ellos qué tipo de consulta querían, si presencial o telefónica. Esto ha ido aumentando de tal manera que el 70% de las consultas de enfermería son también, no puede ser de otra manera, son presenciales y el porcentaje de consultas presenciales en medicina de familia está en el 40%. En la reunión de la semana pasada, los gerentes nos transmitieron, nos trasladaron la preocupación por la aparición de algunas y que reflejada por ustedes en los medios de comunicación, la presencia de alguna agresión verbal que se estaba detectando en estos últimos días. Sabemos que hay una situación de fatiga, a veces de irritación, pero también tenemos que reconocer que la gran mayor parte de las personas respetan y reconocen la labor de nuestros profesionales sanitarios y que estas actitudes que asimismo se han recogido, pues evidentemente, afortunadamente son minoritarias, pero no por eso son tolerables. Es decir, creemos que es importante hacer un llamamiento al respeto hacia todos los profesionales sanitarios que están trabajando mucho. Y quiero aquí recordar que la atención telefónica no es fácil, no es fácil y no se puede, de ninguna de las maneras menospreciar. Y ahora mismo ya están las dos consultas puestas en marcha. Por lo tanto, consideramos que hay que tener en cuenta que los espacios de salud deben de ser también espacios de respeto. Todos, yo creo que el objetivo que todos tenemos es conseguir el mejor nivel de salud de nuestras personas, de las personas de las que somos responsables. En cuanto a la presión hospitalaria, hoy tenemos 357 pacientes COVID ingresados, de los cuales 278 están en planta y 79 están en unidades de críticos. Pero quizá por comparar, yo creo que podríamos recordar los momentos terribles que hemos padecido con este coronavirus. El 2 de abril del 2020 teníamos 2.358 personas hospitalizadas. Fue el pico máximo que hemos tenido de personas hospitalizadas en planta. El 1 de abril teníamos 353 personas hospitalizadas en unidades de críticos. Entonces, esto es importante. La incidencia puede seguir siendo importante, pero la vacuna funciona. La vacuna está haciendo que haya un menor número de ingresos, un menor número de gravedad de la enfermedad. Y esto se evidencia también en una caída de la letalidad. La letalidad de la primera ola fue del 5% y la letalidad de esta última ola está en el 0,5%. Es decir, que evidentemente de todas las medidas no sanitarias y sanitarias, yo creo que están haciendo su labor y especialmente las vacunas. En cuanto al perfil del paciente ingresado, la mayoría de los pacientes que ingresan en la UCI no están vacunados. Concretamente, el 60% de los ingresados en las unidades de críticos y el 47% de los ingresados en planta no tienen las vacunas puestas. Señalar que la edad media de los pacientes ingresados en nuestras plantas es de 74 años, con un rango de edad que va desde los 23 años hasta los 102 años en nuestras plantas. La estancia media en las plantas de hospitalización es de 12 días. En cuanto a las unidades de críticos, la edad media es de 58 años, con un rango entre 18 y 82 años. En estos momentos, la estancia media en la UCI es de 21 días. Es decir, ambos datos han disminuido con respecto a otras olas anteriores. En las últimas 24 horas han fallecido siete personas en nuestros hospitales. El 30 de marzo tuvimos 74 pacientes fallecidos en el hospital. Pero sigue siendo una cifra muy importante. Nuestro objetivo es conseguir pronto que el COVID sea cero fallecidos. Y por eso quiero hoy trasladar, como siempre y en todas las ocasiones, nuestro sentido pésame a familiares y amigos de estas personas. La media de edad de las personas fallecidas en este mes de agosto se sitúa en 83,6, con un rango entre 37 años y 100 años. En cuanto a la campaña de vacunación, como he dicho al inicio, hoy hemos alcanzado el 70,1% de la población total con pauta completa en Castilla y León. Y supone, como también he comentado anteriormente, 1.678.728 personas inmunizadas con las dos dosis. Hemos administrado 3.376.966 dosis y tenemos al 77% de la población diana vacunada. Es decir, de los mayores de 12 años. En nuestra comunidad estamos ya vacunando al 96% de las… inoculamos el 96% de las entregadas. Siempre hay todavía un pequeño porcentaje que guardamos para las segundas dosis, pero ya se empieza a ver que el espacio que las dosis que guardábamos para esta CNK ya está permitiendo que llegamos a estas cifras que nos sitúan cuatro puntos por encima de la media nacional. Por otra parte, quiero mandar un mensaje de tranquilidad a nuestros pacientes. Vamos a hacer repescas. Estamos haciendo repescas para la vacunación en todos los sitios. Nuestro objetivo es vacunar al 100% de la población que deseo que pueda ser vacunada y que no quede nadie sin aplicársele esa vacunación. Ayer, en el Consejo Interterritorial, entre los diversos temas que tratamos, se trató de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna. Esa decisión está todavía en debate de su pertinencia. Nos presentaron dos estudios publicados en Natural, que es la revista con más impacto a nivel internacional, en la que comentaban que aquellas personas que habían padecido una enfermedad o las vacunadas con dos dosis generan una inmunidad celular, que es la importante, muy duradera y muy importante. Por lo tanto, hay que saber qué podemos, si tenemos las dos dosis o hemos pasado la enfermedad, estar seguros. Pero esto no quita para que se siga valorando la posibilidad de que aquellas personas con problemas de inmunidad o mayores de determinadas edades puedan necesitar esa tercera dosis. Y eso hoy mismo lo están debatiendo en la Comisión de Salud Pública para decidir. Tercera dosis habrá, probablemente, pero a quién se administra puede llegar a parecerse a lo que sucede con la vacuna de la gripe, que se circunscribe a determinadas poblaciones diana. En relación a la vacunación de los profesionales sanitarios, es decir, que el 94,2% de los trabajadores del SACIR tienen al menos una dosis y el 88,8% ya tienen la vacunación completa. La vacuna está permitiendo, como he dicho antes, en general, que los cuadros sean o asintomáticos o más leves, que haya una disminución de la letalidad de 5 a 0,5 y que, a pesar de que se haya recuperado movilidad e interacción social, el impacto de la enfermedad es menor, pero tenemos que saber que las vacunas no nos ofrecen inmunidad total, podemos contagiarnos, ni inmunidad de rebaño podemos transmitir la enfermedad. Por eso, aunque estemos vacunados, hemos de seguir manteniendo las medidas que previenen los contagios, mascarilla, distancia social. Por eso, quiero recordar lo que hago en todas las ruedas de prensa, recordar las 6M, metro y medio, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social y, si tengo síntomas, me quedo en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Bien, antes de dar paso al consejero Fomento, que nos explicará con detalle lo sucedido en el incendio de Ávila, decirles que el Consejo de Gobierno ha estudiado las propuestas, tanto por parte de la Consejería de Agricultura, como de Cultura, como de Fomento y Medio Ambiente, de medidas urgentes de apoyo a la zona afectada por el incendio. Se va a publicar en breves días una estrategia de apoyo continuado al sector ganadero en la zona para asegurarnos que, más allá de la solidaridad, que agradecemos, como un Junto de Quesada León, de tantos y tantos ciudadanos y agricultores y ganaderos que se han mostrado solidarios en estos días con los ganaderos de la zona, asegurar que se va a poder suministrar de manera continuada y eficiente durante los próximos meses la ayuda, forraje, alimentación, agua que necesita el sector. También decirles que ya se han desplazado técnicos de cultura a parte de los bienes de interés cultural, el Castro de la Uraka, que fueron afectados por el incendio. Una primera valoración, los daños no parecen importantes por las características del yacimiento, arqueológico, pero tenemos que continuar haciendo una evaluación más precisa de los daños. Y desde el punto de vista medioambiental, yo creo que el consejero explicará las medidas tomadas en un inicio. Hay que decir que el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, lo que se conoce habitualmente por declaración de zona catastrófica. Creemos que la situación de la zona así lo requiere y esperamos que se produzca esa declaración en el menor tiempo posible. Sin más, ya le dejo la palabra al consejero Juan Carlos. Muchas gracias, vicepresidente, portavoz, consejera, medios de comunicación. Bueno, el estado actual de los incendios forestales en Castilla y León a este momento es de solo dos incendios en el concepto de activos. Si conviene, quizá, para precisar, hay dos estados principales de un incendio que es activo o extinguido. Y el activo puede ser estabilizado, que es cuando el incendio está sin llama, y controlado cuando, aparte de estar sin llama, ya están enfriadas las zonas de perímetro y la posibilidad de extensión. Por lo tanto, hablamos de un incendio activo que puede ser estabilizado o más avanzada la labor, controlado. Y hablamos de un incendio que está en extinción, extinguido, cuando ya ha pasado mucho tiempo, de manera que pueda asegurar de forma absoluta la no reproducción. Ahora mismo hay dos incendios que están activos. Uno, el de Navalacruz y Cepeda de la Mora, en Ávila, que está en nivel 2 de Infocal, está activo y estabilizado. Es decir, ya lleva, pues, desde antes de ayer a última hora, sin llama el perímetro, pero con, bueno, peligros de reproducción, con zonas humeantes que se tienen que enfriar y con labores que están permanentemente y que durarán varios días de enfriamiento a través de, bueno, la utilización de los bulldozers, la utilización de los trabajos manuales y de los medios aéreos enfriándolo con agua. Y luego tenemos también San Felices de los Gallegos, que está activo, está en nivel 0 y está controlado. Es decir, no solo es que no tiene llama, sino que ya hay un paso más en el avance al camino de la extinción, que, como digo, siempre se produce bastantes días después de declararlo controlado. Ahora mismo se está produciendo la desmovilización de la UME en el incendio de Navalacruz y Cepeda de la Mora, pero ahí van a quedar durante mucho tiempo numerosos medios para las labores de enfriamiento y conseguir, como digo, la declaración de control y la declaración final de extinción. Y en San Felices de los Gallegos, pues, también hay numerosos medios que están, bueno, actuando para esa declaración de controlado que tenemos ahora, se convierta en una declaración de extinción. En el incendio de… me refiero a estos dos, pero sí hay que recordar que en los días 14, 15 y 16, son días que habíamos declarado una alarma de incendios por parte de la Junta de Castellanos, el viernes. Es decir, sábado, domingo, lunes era alarma de incendios, 14, 15 y 16. El día 13 habíamos hecho una declaración de alarma, previamente ya habíamos hecho una declaración el día 13 de alerta, pero las condiciones se empeoraban climatológicamente y se declaró la alarma el viernes 13. Durante esos tres días se produjeron en Castilla y León 58 incendios forestales en total, 8 en Ávila, 8 en Burgos, 13 en León, 2 en Palencia, 5 en Salamanca, 2 en Segovia, 2 en Soria, 6 en Valladolid y 12 en Zamora. En total, 58. Concretamente, el día 14, el primer día de la alarma, solo en Ávila, se declararon, como saben, 5 incendios. Uno en Arenas de San Pedro, en la localidad de La Parra, otro en Casa Vieja, otro en Candeleda, concretamente en El Raso, otro en Piedra Laves y otro, el más importante, el Cepeda de la Mora, Nava de la Cruz. Algunos de los cuales estuvieron hasta tres niveles, el incendio de Candeleda y el de Cepeda de la Mora, en nivel 2, y el de Arenas de San Pedro, en nivel 1. En los trabajos de extinción han participado y nos hemos encargado, tanto el presidente Alfonso Fernández Mañoco como este consejero y el del lado territorial, de agradecer la colaboración. El operativo estuvo integrado por el personal de la Junta de Castilla y León, estuvo integrado por el personal correspondiente del Ministerio de Transición Ecológica, del ala 43 del Ejército, también, por supuesto, con la colaboración de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias, y también colaboraron comunidades autónomas en el marco de los convenios que tenemos suscritos con las comunidades vecinas, donde nos prestamos apoyo mutuo, y esta correspondió y tocó a las comunidades a ayudar a Castilla y León, concretamente a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, a los que, bueno, pues hemos, tanto por el presidente de la Junta, ha hablado con la presidenta y presidentes autonómicos, como quien les habla con las consejeras y consejeros del ramo, para darles las gracias por la colaboración y la ayuda prestada, que sin duda ninguna fue importante. El incendio de Nava la Cruz, Cepeda la Mora, que es el que más nos ocupa, desde el punto de vista informativo, bueno, un dispositivo en el que trabajaron hasta 1.220 personas en el dispositivo, hasta 39 medios aéreos, y en el incendio de San Felices de Gallegos, porque hay que recordar que cuando el incendio de Nava la Cruz estaba apenas estabilizado, de forma intencional, con seis focos, se quemó en la zona de San Felices de Gallegos, en una zona complicada, compleja, un incendio claramente, indiciadamente, claramente provocado, que, bueno, pues está, como digo, nivel cero, está controlado, y en el que trabajaron 319 personas en dicho operativo. En un total de 21 incendios forestales, que hubo en el día 14, el sábado hubo, dije, 5 en el año, pues que hubo 14, perdón, 21 en total en Castilla y León, que hubo que atender a través de los distintos medios del operativo de extinción de incendios. El incendio, ahora mismo, se sigue trabajando en él. Una pregunta recurrente es qué superficie es la que se quemó, cuál es el perímetro de ese incendio, y existen numerosas cifras que dan distintos organismos, las cifras oficiales las dará la Junta de Castilla y León cuando se tenga la medición exacta de dichos parámetros. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, el parámetro del perímetro es un perímetro absolutamente irregular, y, por tanto, no valen mediciones genéricas de satélite, hay que hacer unas mediciones muy exactas y muy concretas que nos ocuparán en los próximos días para determinar, primero, el perímetro exacto del incendio y también para determinar la superficie exacta del incendio, que no es toda la comprendida en la superficie general, sino que hay zonas interiores no quemadas y, por tanto, habrá que hacer la identificación de perímetro, la identificación exacta de superficie y la identificación exacta de cada una de las calidades de la superficie quemada, lo que corresponde a Montebajo, a Matorral, a Arbusto, lo que corresponde a Arbolado. Y, repito, es una medición que se hará con toda profesionalidad de los medios aéreos y de los medios técnicos y se dará publicidad en cuanto esté. Lógicamente, una medición que tiene un presupuesto y el presupuesto es que esté perfectamente cerrado el perímetro y que no se extiende y que, por lo tanto, el incendio esté al menos controlado para que se pueda dar una medición que tenga una garantía de exactitud. Yo en alguna declaración he dicho no menos de 12.000 hectáreas y seguramente serán no menos de 12.000 hectáreas, pero también es una declaración, bueno, pues inexacta y que está sujeta, como también dije en su momento, a la corrección que conlleve de los informes de nuestros técnicos en la medición. Como bien ha dicho el portavoz, vicepresidente del Gobierno, hemos acordado la declaración de zona, bueno, pues con esa situación, la zona catastrófica que se conoce popularmente, que es zona de especial situación, emergencia, naturaleza catastrófica. Y, bueno, esperemos que se activen los mecanismos de ayudas por parte de la Administración General del Estado, como es esas, y las derivadas del Real Decreto 307-2005, en el ámbito de protección civil. Y, desde luego, nosotros lo que estamos trabajando, y ya lo ha anunciado el portavoz, en un plan de restauración, un plan de restauración complejo, que en su momento publicitaremos el conjunto de medidas que conlleva, y que conlleva numerosas, desde, por supuesto, trabajar, como está trabajándose ya, por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en coordinación también con la Consejería de Medio Ambiente, para la garantía de pastos para el ganado, y ha habido contactos ya con las sopas, y seguirá viéndolos este mes y principios del mes que viene para exponerles el plan al respecto. Tenemos, estamos trabajando ya en muchas cosas. Quizá una de las más importantes es la garantía de la calidad de los acuíferos y las captaciones de agua de las poblaciones, porque, en definitiva, existen numerosos depósitos en las zonas quemadas que, ante cualquier torrente de lluvias, pues puede contaminar los acuíferos. Por lo tanto, estamos trabajando ya para tomar las medidas necesarias para identificar todas esas captaciones y esos acuíferos y garantizar su pureza y su calidad. Y el plan de recuperación está trabajándose ya, ese plan de restauración, en garantizar, pues evitar la erosión del terreno, evitar los arrastres con las primeras lluvias que puedan dar lugar a una pérdida de calidad del suelo, y restaurar las infraestructuras, hacer las fajinas y todas aquellas medidas que son habitualmente, integran ese plan de restauración con la finalidad de, bueno, pues lograr que con el paso del tiempo, dependiendo del tipo de suelo y de vegetación que ha resultado afectada, ya sean pastos que se regeneran en uno o dos años, ya sean Montebajo o Matorral, que puede ser dos o tres años, y arbolado, pues dependiendo de la calidad, más años. Y habrá que proceder, en su caso, a reforestaciones, si no hay unos brotes espontáneos de la propia vegetación, cosa que están, repito, los técnicos enmarcando en un plan en el que aportaremos el presupuesto de Castilla y León y solicitaremos también los apoyos económicos que están previstos por parte del Ministerio de Transición y Ecológica, que no nos cabe ninguna duda que se van a aportar. Para terminar, sin perjuicio de las preguntas que lógicamente puedan hacer, decir que es un capítulo de agradecimiento, es obligado, el agradecimiento lo he hecho ya a las comunidades autónomas, a las administraciones que han colaborado, tanto la Administración Real del Estado como la Diputación, con el propio Ayuntamiento de Ávila y los ayuntamientos afectados. Agradecer, finalmente, de forma muy especial a la población, a los hombres y mujeres de los municipios afectados, a sus alcaldesas y alcaldes que han sufrido en primera línea lo que supone un incendio forestal de esta naturaleza y que han tenido un comportamiento de colaboración en las labores de extinción y, por supuesto, de responsabilidad en todas las labores de desalojo de las poblaciones que haya habido que desalojar y que ya están otra vez realojadas entidades como Roja y numeroso personal de protección civil, auxiliar que han estado en todas estas labores. Ha sido un incendio extraordinario, extraordinario por las circunstancias meteorológicas que no tenían precedente, saben que hay una regla en materia de incendios, es que los incendios entran fuera de la ventana de extinción cuando se cumple la regla 30-30-30, cuando hay más de 30 grados de temperatura, cuando hay más de 30 kilómetros por hora de viento y hay menos de 30 grados de humedad, pues en este incendio lo que hubo es hasta 2% de humedad, vientos sostenidos de 45 y 50 kilómetros por hora y rachas de hasta 70 y temperaturas de 38 y cerca de 40 grados. Y, además, un viento cambiante de dirección constante lo que ha puesto a prueba al personal del operativo, al que tengo que hacer un agradecimiento extraordinario. Los hombres y mujeres de las distintas administraciones del operativo han hecho una labor extraordinaria, extenuante y, desde luego, técnicamente, de alabar, que no nos cansamos de repetir, que han garantizado la seguridad de las personas. No ha habido desgracias personales, únicamente Alberto, uno de los miembros del operativo, que resultó herido y que, bueno, pues con una costilla rota y una fractura de pelvis se recupera, afortunadamente viene en su casa, pero no había ningún otro tipo de desgracia personal, que es el objetivo fundamental que ha tenido el operativo desde el primer momento. A todos ellos, nuestro agradecimiento, y queda todavía mucha temporada de incendios por delante, y termino pidiendo responsabilidad. Pidiendo responsabilidad ante hechos tan asombrosos como que con el ejemplo del incendio de Ávila y los medios de comunicación, los incendios de la costa azul francesa, los incendios en Turquía, en otros países, todavía haya quien, en ese momento, pues prenda de forma intencional en Salamanca, en San Felices de los Gallegos, un incendio forestal buscando unas consecuencias imprevisibles. Por lo tanto, pidiendo esa responsabilidad y la colaboración de la ciudadanía con las fuerzas y cooperativas del Estado, con nuestros agentes medioambientales y personal público, para tratar de erradicar estos comportamientos delictivos y que nos ponen en peligro a todos. Muy bien, pues estamos a su disposición. No me lo puedo creer. Sí, sí. A ver, una de las… En el Consejo Interterritorial de Salud creo que se abordó también la posibilidad de adelantar la vacunación de las personas que han contraído ya la enfermedad. Hasta ahora se piensa en los seis meses. No sé qué idea tiene la Junta una vez que tienen la posibilidad de tomar esta medida. Bueno, lo que estaba establecido en la estrategia hasta este momento era seis meses desde el diagnóstico de la enfermedad. Pero se ha visto por algunos estudios que se puede acercar y disminuir el intervalo y ahora mismo está en debate y cuando digo ahora mismo es ahora mismo porque la Comisión de Salud Pública creo que todavía no ha acabado y está discutiendo el tema es adelantarlo a cuatro o a ocho semanas. Y esa es nuestra postura. O sea, nuestra postura va a ser adelantarlo a los dos meses desde el diagnóstico, entre un mes y dos meses desde el diagnóstico de la enfermedad. Me tienen que perdonar pero me comunican que ahora mismo hay un incendio activo pero la noticia real es un incendio pequeño en Soria, en Barca, Soria, donde están ya los medios cerca de la almazán trabajando. Pero no quería yo dar una noticia y que los habitantes de Soria o de Barca digan, pero ¿qué dice el consejero? Si aquí tenemos un incendio. Hola, buenos días. Perdón. Bueno, en primer lugar quería preguntar la unidad centinela sanitaria de Castilla y León alertaba de que en las últimas semanas si bien se había producido un descenso rápido en los casos de contagio entre menores sí que alertaba de esa ralentización en ese descenso que comentaban antes. Quería saber si podrían desglosar los datos de incidencia entre los jóvenes por provincias. Gracias. Está publicado la incidencia de los jóvenes por provincias. lo tienen en las tablas. También, disculpe, en segundo lugar, acerca de un comunicado del sindicato de enfermería de esta mañana, demandaban más pruebas serológicas para los sanitarios ya que fueron los primeros en haber recibido la vacuna y están aumentando los casos. Bueno, vamos a ver. Las pruebas serológicas, cuando les he comentado antes el estudio de Nacho, es que la inmunidad tiene, bueno, no es cuestión de hablar de inmunología aquí, pero tiene dos grandes grupos que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad humoral es la que vemos a través de los test serológicos, pero no detecta la inmunidad de verdad que uno puede tener y, de hecho, los dos estudios que están ahora publicados en Nacho es lo que hacen y, de hecho, uno de los titulares de prensa es que tenemos inmunidad hasta en los huesos, efectivamente. En la médula ósea es donde se puede detectar la inmunidad celular. Por lo tanto, no es cuestión de hacer test para ver si tienes anticuerpos porque eso no refleja cuál es tu grado de inmunidad. Se sabe que se produce porque, evidentemente, cuando tú pones en marcha una vacuna y la comercializas, los estudios que se hacen de efectividad son estudios en los que se trata de valorar este tipo de efectividad. Por lo tanto, test serológicos de momento no se van a hacer y no se van a hacer de manera generalizada y se va a participar en el nuevo estudio que se haga de seroprevalencia que va a ser en sangre y que, bueno, se está organizando desde el Ministerio de Sanidad como con todas las comunidades autónomas. En cuanto al adelanto de esa dosis a las personas que ya han pasado la enfermedad, ¿cuándo podría ser efectiva en Castilla y León? Y, por otro lado, respecto a la posible tercera dosis, aunque nos ha dicho que todavía hay muchos estudios que se están realizando, ahora mismo, ¿cuál es la postura que mantiene nuestra comunidad? Vale. ¿Cuándo va a ser efectiva? Pues nada más que se decida en el Consejo, en la Comisión de Salud Pública, pero también es verdad que tenemos que saber que tener la enfermedad es como tener una primera dosis de vacunas. Por lo tanto, nuestro objetivo ahora es acabar todas las cortes de vacunación, es decir, cubrir hasta los 12 o 19 años que todo el mundo tenga su primera dosis y le recuerdo que estamos en más del 40% ya de ese bloque de edad, seguir y en ese momento ya seguir con segundas dosis y considerar esto como una segunda dosis. Es decir, que yo creo que nada más que se aprueben al próximo Consejo de Tierra Territorial, pues probablemente ya estemos casi en disposición de empezar a aplicar esa nueva indicación por parte de Salud Pública. En cuanto a la tercera dosis, nuestra postura siempre ha sido así, la ciencia tiene que estar la primera y por lo tanto lo que vayan diciendo las evidencias es importante, no lo que diga solo la industria, sino lo que vayan diciendo los diferentes estudios. Pero nuestra propuesta por lo que tenemos hasta ahora leído en los diferentes artículos que se están publicando, probablemente la apuesta de Castilla y León sea si en algún momento es tercera dosis, sea la tercera dosis en personas de grupos poblacionales definidos como puede suceder con otras enfermedades como la gripe. Pero quiero recordar que este es un tema de salud pública y que por lo tanto la aplicación tiene que ser igual en todas las comunidades autónomas. Esto quiere decir que esta decisión que tomemos de tercera dosis, cuándo y a quién, tiene que ser tomada en el Consejo Interterritorial. A ese respecto sí que me gustaría complementar por la pregunta que se ha hecho antes por la petición del Sindicato de Enfermería que naturalmente la vacunación, la revacunación de los profesionales sanitarios también tiene que estar en la estrategia nacional y por tanto tiene que ser una medida que se tome a nivel nacional. Esto forma parte naturalmente de la estrategia como se recomienda también a los profesionales vacunarse uno de la gripe dependiendo de las circunstancias. Por tanto, eso tiene que estar sujeto a la decisión que se tome a nivel nacional a ese respecto. Yo quería preguntarles qué previsión tiene la Junta de fechas de vacunación a los escolares si hay dosis suficientes y se garantiza que toda esa franja de población va a poder estar vacunada antes de ir a clase. Bueno, la idea es que podamos ir consiguiendo avanzar. Vamos muy rápido porque la respuesta como he dicho está siendo muy rápida. Entonces, yo tengo la sensación que desde luego con primeras dosis probablemente cubramos a todos y con segundas dosis a un porcentaje muy importante. No me atrevo a cerrar porcentajes porque para eso necesito tener clarísimas las vacunas que vamos a recibir pero si seguimos al mismo ritmo de vacunas que estamos recibiendo ahora la idea es que puedan ir lo más protegidos posibles al colegio pero también es verdad que hay de recordar que los colegios han demostrado ser espacios muy seguros con lo cual a lo mejor están más seguros en el colegio que a lo mejor reunidos en reuniones masivas pero la idea es conseguir vacunar el máximo posible antes de que se incorporen el 15 de septiembre a las clases. Sí, un par de cuestiones. Una sobre vacunación no sé si tienen estimada la bolsa de personas porque habla de que el objetivo es vacunar al mayor número de personas que se quieran vacunar no sé si tienen estimado qué bolsa de personas digamos ya han dejado pasar las posibilidades que se le han dado para vacunarse si tienen alguna estimación porque el 0% ¿por qué? porque a todo el mundo le vamos a dar la posibilidad de vacunarse es decir va a haber repescas suficientes para que cualquiera que quiera vacunarse se pueda vacunar nadie ha perdido sus oportunidades aunque ya han estado de vacaciones aunque no haya ido a los llamamientos seguiremos haciendo repescas sí bueno pero entenderá que hay por ejemplo veía esta mañana entre creo recordar entre 60 y 69 años hay personas que no sé si el porcentaje era el 80% un 20% flotante hay de personas mayores de 60 que estén sin vacunar completamente no sé bueno se lo planteaba y una segunda cuestión vamos a ver nosotros seguimos insistiendo la vacunación en España no es obligatoria no es obligatoria entonces al no ser obligatoria pues no podemos lo único que podemos es que sus profesionales sanitarios se lo sigan recomendando que nosotros se lo sigamos recomendando pero también no podemos olvidar que esas personas que tienen la primera dosis han podido tener la enfermedad y si han tenido la enfermedad es como si hubiera sido la segunda dosis por lo tanto a mí el porcentaje que creo que puede quedar de gente sin ningún tipo de inmunidad sin estar con las dos dosis yo creo que es muy poca muy poca con respecto a que la pregunta es el rechazo el rechazo en España es mínimo y en nuestra comunidad es aún menor hay que decir que dentro del conjunto España yo quiero recordar por nuestro llagamiento de mi generación porque eso sí que lo comentó el delegado territorial yo creo que el rechazo no llegó ni al cinco de gente que no estuviera que tener en cuenta que gente que ha pasado una enfermedad no puede ir a vacunarse o que tuviera otro impedimento una gran parte del éxito de la campaña de vacunación en España es el bajo grado de antivacunas que hay no es una situación comparable a otros países como Holanda o países del norte de Europa en el cual el número de antivacunas hemos visto también en Francia en otros países es mucho mucho más elevado que aquí aquí afortunadamente la población es muchísimo más responsable y de hecho la estrategia de llamamiento lo que ha demostrado es el grado de compromiso de la población es decir es un grado desconocido y esa es la razón por la cual nosotros estamos a la cabeza de la vacunación en Europa ¿por qué? porque entre otras cosas no solamente porque la logística ha funcionado porque han funcionado las comunidades autónomas nuestros sistemas de salud sino porque también la respuesta a los llamamientos es masiva es decir que la respuesta ha habido mucha polémica con el asunto de la doctora cita y la doctora cita es decir que es que aquí lo que hacíamos que eran llamamientos en verano el único problema que hemos tenido es que ha venido gente de más es decir y hay gente que el problema es que no tenía a quien ponerle la dosis y nosotros el único problema que hemos tenido en alguna ocasión es que venía gente de más ese es un buen problema porque eso quiere decir que el grado de convencimiento de la población es un grado muy alto por tanto con respecto a la pregunta que hace nosotros calculamos que el porcentaje es muy 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 bajo pues va a ser residual no va a suponer un problema de salud pública no va a suponer un problema de que dejemos como puede haber en otros países como puede estar ocurriendo en Estados Unidos que tienen que incentivar la vacunación a veces con regalos desde hamburguesas hasta otras cosas que hemos visto eso aquí afortunadamente no ocurre y eso nos permite estar en una situación mucho mejor mucho mejor que en el resto de Europa Sí quería preguntar La otra cuestión que quería plantear es se ha hablado estos días del ofrecimiento para acoger refugiados de procedentes de Afganistán no sé si han tenido alguna novedad del gobierno de cómo puede funcionar esto en los próximos días dado que van a llegar Hemos tenido novedad hemos tenido novedad interna y luego también hemos mostrado nuestra predisposición hemos nuestra dirección general ha entrado en contacto con todas las asociaciones que acogen refugiados para saber qué capacidad teníamos para poder poner toda nuestra capacidad al servicio del ministerio saben que esto es una cosa que depende como competencia exclusiva del ministerio nuestra predisposición es toda y nosotros lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con todas estas ONGs para estimularles a que ofrezcan todas las plazas que tienen y ofrecer nuestra colaboración en todo aquello que sea necesario yo creo que esto es una política elemental de derechos humanos y de solidaridad y que además nosotros tenemos un compromiso debemos de tener un compromiso moral como país porque somos parte también y somos en parte también responsables de algo que ha supuesto un fracaso para el conjunto de Europa no solo para Estados Unidos para el conjunto de todos aquellos países que han intervenido en Afganistán hay que recordar que más de 100 españoles han perdido la vida en Afganistán y que nosotros tenemos un compromiso al que tenemos que hacer honor y nosotros somos parte de este país y naturalmente en una situación como esta que es un desgraciado fracaso de la política internacional nosotros tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad y dar protección a aquellos a quienes desgraciadamente no pudimos no supimos dar protección en el territorio nos ha comentado que el porcentaje es muy bajo ese porcentaje de rechazo a la vacuna ¿lo podemos cifrar de alguna manera 5% en Castilla y León de rechazo expreso o no se puede? Te puedo decir una cifra al azar que tendríamos un buen titular pero como luego sea el 3 me matan ¿sabes? quiero decir que pero yo creo que está muy por debajo del 10 y más cerca del 5 pero eso es una cifra y además es que si vas por bloques de edad pues te das cuenta el bloque de edad de 60-69 años que comentabas con dos dosis el 97,8% es decir con más de 50 años el 87,5% y teniendo en cuenta que a esto tienes que sumar las personas que han padecido la enfermedad después de la primera dosis con lo cual yo creo que el porcentaje aquí es muy bajo aventurar cifras no es un registro que tengamos es un registro que a posteriori un estudio y un análisis que se podrá hacer pero ahora mismo yo creo que podemos estar satisfechos de la capacidad de respuesta que ha tenido la población y de la apuesta que se hace por la vacunación y además es que la vacunación si algo ha hecho ha sido demostrar que funciona y como se explica por ejemplo antes veíamos que el 88% creo que era del personal del SACIL ya está vacunado con la doble pauta ese 12% porque ellos se vacunaron hace bastantes meses con lo cual oportunidades que no se pregunto desde el desconocimiento probablemente hayan tenido para volver a vacunarse ¿ya no ha mirado usted la estadística de los profesionales que han enfermado por COVID? ¿es ese 12% que falta? pues probablemente probablemente porque el número son más de 8.000 profesionales los que han padecido la enfermedad y alguno de ellos tenía la primera dosis puesta bueno de hecho la gran mayor parte excepto en la primera ola sí el porcentaje de profesionales afectados está bastante cerca de esto están los datos publicados también es decir el número de profesionales afectados saben que nosotros lo publicamos en la estadística pero si la seroprevalencia inicial yo si no recuerdo mal fue el 10-12% me parece que fue de la primera ola de seroprevalencia probablemente esto está por encima en el personal sanitario que naturalmente es el personal más expuesto así que es muy probable que tenga que ver con eso también es verdad que también hay profesionales sanitarios como hay de todo en Boteca que pueden no querer vacunarse hay muchos médicos a los que le dan miedo los médicos yo soy uno de ellos pero me vacuno yo quería preguntarle al consejero de Fomento y Medio Ambiente por muchas declaraciones de afectados por el incendio de Ávila que están cuestionando el tiempo de respuesta a ese incendio el del coche me refiero tienen datos exactos del parte de cuando se recibió el aviso en el 112 y cuando llegó se minimizó la importancia de entrada de ese incendio del coche podrían haber llegado antes bueno efectivamente ha habido no solo personas que han hablado sino incluso twitters con hechos falsos y ha motivado pues inquietud y además pues eso es una afectación no solo a la ciudadanía sino a los profesionales a las mujeres que trabajan en el operativo y en las administraciones que son excelentes profesionales el ítem de tiempos está perfectamente identificado porque está registrado tanto el 112 y el centro de coordinación de emergencias tienen un sistema securizado donde se registran todas las llamadas su contenido sus horas y también pues los centros provinciales de mando tienen su registro de todo lo que se hace no se ha minimizado nunca en absoluto la respuesta ha sido contundente la primera llamada que se produce al respecto es a las 10 y 27 del sábado exactamente 10 y 27 y 05 donde se anuncia y se dice que hay un fuego en un vehículo no se indica ninguna otra circunstancia de peligro a pesar de que el operador la operadora que son excelentes profesionales del 1 o 2 interrogan al llamante al comunicante hay una segunda llamada a las 10 y 29 donde tampoco se identifica ninguna circunstancia más que hay fuego humo y fuego en un coche la tercera llamada es a las 10 y 33 donde el alertante no comunica nada sobre una posible extensión a ningún campo y a las 10 y 37 hay otra llamada que se corta y a las 10 y 40 hay una llamada donde alguien dice que se puede prender una pradera que hay anexa 10, 40 y 26 segundos se transforma a la vista de ello una vez que se produce esta llamada el incidente que había sido calificado desde el punto de vista del protocolo del 1 o 2 como un incendio de vehículos se transforma a las 10 y 42 en un incendio que puede tener naturaleza de medio natural y se pasa aviso al servicio territorial de medio ambiente de vida por riesgo de incendio riesgo serio hay otra llamada a las 10 y 41 donde ya se comunica que se había movilizado ya desde la primera llamada ya se había movilizado lógicamente a la Guardia Civil de Tráfico a los bomberos cuando era un incendio de coche y a las 10 y 44 que el servicio territorial activa el helicóptero activa un helicóptero que según las normas aeronáuticas tiene 10 minutos de salida y a las 10 y 54 10 minutos de salida no porque tenga que esperar sino porque el helicóptero no se arranca como un coche y vuela tiene unos unos preparativos de rotor unos preparativos de seguridad y sale justo cuando inmediatamente que puede salir que es a las 10 y 54 y se coloca ese helicóptero con seis combatientes de la cuadrilla de la heli transportada en el lugar del incendio a las 11 y 10 y ahí se produce no solo la actuación ya de la cuadrilla sino hasta 20 descargas de agua del helicóptero que en esa información falsa decía que el helicóptero había sobre la zona y se había marchado 20 descargas de helicóptero y hace ya su parada técnica porque eso está perfectamente protocolizado desde el punto de vista técnico sale de la base aérea de barco de Ávila y va a hacer la parada técnica a Puerto del Pico y luego se incorporan de forma sucesiva distintos medios de manera que prácticamente a las 11.41 es decir no había pasado ni una hora de la calificación del incendio como de riesgo forestal pues habían concitado allí seis medios aéreos seis cuadrillas de trabajo se habían concitado dos agentes medioambientales que dirigen los trabajos un bulldozer y tres autódomas por lo tanto la cadencia y la llegada la activación de medios fue inmediata no hay tiempo material de hacerlo antes y bueno afortunadamente en la zona en la provincia de Ávila hay desplegadas cuatro bases de helicópteros estratégicamente establecidas para que los tiempos de llegada del helicóptero en vuelo sean los mínimos por lo tanto no es así el operativo actuó de forma inmediata con todos los medios pero se obvia el resto de cuestiones las circunstancias de viento que se producían en ese momento las circunstancias que motivaron pues una extensión rápida porque los incendios forestales son así son imprevisibles y son peligrosos Yo tengo una pregunta no sé si como bueno la incidencia en esta quinta ola sobre todo ha sido más visible en menores y sobre todo en gente bueno pues del rango de 12 a 19 años como ustedes decían ¿varía en algo su planificación de la vuelta de la vuelta al cole en cuanto a ratios y demás la próxima semana hay una hay una reunión de la confederencia sectorial de educación no sé si se va a variar en algo el plan inicial o el plan inicial es bueno no hasta en principio no se va a variar el plan inicial venimos a ver lo que dice el consejo sectorial pero en este momento el plan se diseñó para una situación de alta incidencia porque se mantienen las normas del curso anterior por tanto en principio no parece urgente replantearse cómo vamos a iniciar el curso porque las medidas de seguridad son suficientes pero de todas maneras tenemos atento a lo que diga el consejo sectorial de educación a este a este respecto pero tenemos a los profesionales vacunados tenemos a los profesores vacunados tenemos las medidas tenemos que seguir estando atentos es verdad que hay una mayor incidencia en jóvenes y también es verdad que hay un aumento de la transmisibilidad que la variante tiene un aumento de la transmisibilidad pero en principio pensamos que con todas las medidas sobre la marcha la población vacunada los mayores de 12 años vacunados a inicio del curso escolar la situación es de una suficiente seguridad pero ya saben que en este asunto nosotros lo que hacemos siempre es seguir los números y seguir la evidencia veremos un poco si hay nuevas evidencias que nos hagan cambiar esta posición o si los números por lo que sea se tuercen pero lo que lo decía muy bien la consejera lo que demostró ser seguro yo quiero recordar que esta polémica de los colegios la hemos tenido en la primera después de las vacaciones del año anterior otra vez la volvemos a tener y nosotros siempre mantuvimos la misma postura lo que es seguro lo más seguro es mantener la actividad escolar es mucho más seguro que los periodos vacacionales que hemos visto que cada vez que tenemos un periodo vacacional pues tenemos ahora por tanto mantenemos esta postura sí para el consejero de fomento siempre que hay un incendio grave como el que tenemos ahora surge la duda la cuestión la crítica de si los medios que se disponen para el operativo son suficientes o insuficientes no sé si a un horizonte próximos presupuestos etc usted plantea como el operativo actual el óptimo para Castilla y León o si cree que se debe de aumentar si se debe de reforzar en algún punto bueno yo creo que eso ha sido una tónica general del debate político fundamentalmente y donde nosotros lo que siempre hemos dicho es que el operativo como cualquier dispositivo público es susceptible siempre de mejorar bueno desde que yo estoy en la consejera de juventud y medioambiente el incremento de presupuesto ha sido constante para la mejora fundamentalmente de los tiempos de trabajo de las cuadrillas y de hecho cuando hice la presentación de la campaña de incendios en el centro de defensa contra el fuego en León autonómico que está en León ahí puse de manifiesto por las mejoras de tiempos de trabajo y por lo tanto nuestra vocación y la ha puesto de manifiesto el propio presidente de la Junta de Castilla y León en su comparecencia pública en el barraco en el puesto de mando avanzado esta semana ha dicho que los próximos pospuestos reflejarán algo más amplio que esta realidad que es la realidad de la lucha contra el cambio climático y por tanto estar preparados para las consecuencias que pueda tener el cambio de determinados parámetros que puedan estar en el ámbito del cambio climático por lo tanto ahí habrá un reflejo lógicamente de mejora hemos cumplido los acuerdos del diálogo social donde ha supuesto una inversión únicamente de inversión de tres millones en los últimos tres años cada año consolidados tres, seis, nueve y estamos ahora mismo precisamente en el marco del diálogo social también pues tratando los aspectos relativos a los acuerdos del diálogo social también en materia forestal por tanto la vocación de mejora siempre es constante pero insisto en mil doscientas veinte personas treinta y nueve medios aéreos centenares de vehículos de todo tipo dieron con la caza de este fuego y lo lograron apagar es decir a este respecto también reforzando una cosa que hemos dicho en multitud de ocasiones en estas ruedas de prensa que algunos nos han cuestionado es que hay servicios que se prestan al territorio y que hay que financiarlos adecuadamente que no se prestan a las personas que cuando se habla de la financiación autonómica de manera reiterada se utiliza el criterio poblacional y cuando nosotros decimos que hay servicios que se prestan al territorio yo creo recordar una ingeniosa frase de algún portavoz de la oposición diciendo que a ver si esto hay que financiarlo por árbol pues mire esto sí esto sí que hay 94.000 kilómetros cuadrados y da igual que vivan dos millones y medio de personas cinco o uno porque en la lucha y en la prevención de la lucha contra el incendio y en la conservación del medio natural que es el medio natural de todos los españoles esa financiación tiene que hacerse de acuerdo a nuestra superficie entonces yo creo que hoy es un buen día para recordarlo esto sí esto convendría que la financiación autonómica contemplara esto y que esta financiación se hiciera por superficie y no solamente por población ni siquiera por población ajustada este es un servicio que se presta a todo el territorio si para el consejero le quería insistir en el tema de esa cronología del incendio no sé si en un momento en el que está decretada esa esa alarma de riesgo de incendio en el que se está pidiendo a los agricultores que no utilicen maquinaria en los que se recuerda a la población que no se pueden hacer barbacoas se registra un fuego y a nadie se le ocurre pensar que en una carretera hay cuneta y que eso puede prender quiero decir nadie pudo adelantarse a algo tan obvio bueno yo creo que la cronología que he dado de los hechos son de absoluta diligencia es decir la calificación de incendio de un vehículo no tiene por qué conllevar necesariamente ninguna afectación a medio natural porque puede no haber cerca ningún tipo de campo ni de medio natural por lo tanto la operadora que atiende o el operador que atiende la identificación de la llamada a través de las averiguaciones hace una identificación una clasificación previa de incendio de vehículo e inmediatamente cae cualquier indicio de riesgo cambia la calificación y la calificación determina la puesta en marcha de todas las medidas que he contado y toda la activación de los medios por tanto hombre expo todos podemos decir cosas y todos podemos pensar que se podía actuar de otra manera yo creo que la actuación de estos profesionales es rigurosa sigue un protocolo muy taxativo es muy profesional y en este caso pues yo no me cabe ninguna duda no se puede pedir más es decir en el momento que hubo el mínimo indicio de que ahí había alguna masa algún campo que podía tener ese riesgo se activa y repito en un plazo de minutos hay no una persona o dos hay un helicóptero bombeando agua y seis componentes combatientes de la cuadrilla y transportada más la incorporación sucesiva de todos los medios sí pero lo cierto es que los primeros que llegan son los bomberos de Ávila que llegan desde Ávila y que tardan media hora y cuando ellos llegan allí lo que se encuentran es el coche ardiendo y el monte también yo creo que sí que podemos entrar en una conversación que no sería probablemente objeto de una rueda de prensa pero insisto los tiempos son los que hemos determinado y por lo tanto están dentro de un cumplimiento riguroso de una diligencia importante y máxima de tanto de servicio con emergencias como del 112 como del servicio territorial y de la guardia de incendios del servicio territorial de Ávila las opiniones luego cada uno puede tener la suya Sí Vicepresidente no sé si nos puede concretar algo más de lo que ven como posible trato de favor en el tema de ITP y si ha sido la empresa de Castilla y León que se puede ver afectada la que les ha trasladado esta situación o No bueno esto es un hecho público quiero decir esto ha sido publicado en prensa yo no sé si tienen ustedes la información nosotros si la tuvimos la tuvo la consejera de Empleo e Industria y ante la preocupación que genera esa información se puso en contacto naturalmente con las dos partes tanto con el gobierno mediante una carta que no hemos tenido respuesta como con la empresa afectada no ha sido en ningún caso al revés eso ha sido fruto de unas publicaciones que dicen sustancialmente se está produciendo un proceso de venta un proceso de venta de una empresa en el que en un momento dado parece ser que hay una intervención del gobierno a favor de una opción concreta y por tanto en contra de otra opción nosotros creemos que eso es entrar que el gobierno entre en el mercado libre eso no es aceptable desde nuestro punto de vista no es aceptable no podemos admitir que el gobierno ninguno ni el nuestro ni el gobierno vasco ni el gobierno central pueden actuar con lo que puede entenderse una forma de clientelismo por tanto lo que hemos solicitado son explicaciones y lo que esperamos del gobierno es que dé esas explicaciones porque lo que es chocante es que después de publicado esto ya varias semanas el gobierno central no haya dado una sola explicación es chocante que coincida también con la presencia o no presencia del Endacari en la conferencia de presidentes y es hay algunas cosas un poco sorprendentes y lo que sí que tenemos que dejar claro yo quiero dejar claro es que esta administración no lo va a tolerar y desde luego no va a permanecer en silencio nosotros no vamos a ser menos que nadie no vamos a ser más que nadie pero esta administración tiene entre sus obligaciones proteger la neutralidad en estos casos y que el mundo económico y empresarial se desarrolle en un espacio de igualdad de normas y de libre competencia y no entendemos cómo se informa de si el gobierno ha dicho o no ha dicho que puede ejercer el derecho de veto y qué razones son para ejercer el derecho de veto y eso es un asunto muy importante en una operación que es muy importante y que los ciudadanos de la comunidad tienen que tener la seguridad y eso es lo que le pedimos al gobierno que aclare de que no se favorece no se entra a mitad de partido a cambiar las reglas o a condicionar esto esto insisto está publicado yo me estoy haciendo referencia a lo publicado las noticias ustedes pueden leerlas lo mismo que la leímos nosotros como esto nos preocupa nosotros lo que hacemos de momento es pedir aclaraciones pero lo que ya nos empieza a preocupar un poco es la ausencia de respuesta yo he de decirles que si yo recibo una carta en estas condiciones de un consejero o un alcalde o de alguien que me dice ustedes han intervenido a favor yo no perdería mucho tiempo en contestar me sorprende que no se haya contestado me sorprende muy desagradablemente pero insisto es nuestra obligación como gobierno autónomo como gobierno de Castilla y León asegurar que no se perjudica ni a nuestros ciudadanos ni a nuestras empresas que no hay tratos de favor y que no se alteran las normas del mercado nosotros queremos en la igualdad nosotros no somos mejores que nadie pero yo creo que ya es un momento de empezar a decirlo con claridad tampoco vamos a admitir que seamos peores que nadie y en esta situación tengo que dejarlo claro no vamos a admitir no digo que este sea el caso pero quiero dejar claro que se utilice estas herramientas para favorecer a quienes te dan apoyo parlamentario y yo no digo más porque insisto no tenemos la respuesta cuando tengamos la respuesta veremos si hay algo más que decir de momento presumimos de la neutralidad del gobierno porque es nuestra obligación presumir su neutralidad pero necesitamos una explicación a una información muy, muy, muy preocupante y que no vamos a tolerar de ninguna de las maneras no vamos a tolerar de ninguna de las maneras y esto yo quiero dejarlo claro esta comunidad no es menos que nadie no es menos que nadie y no lo vamos a tolerar en las conversaciones que han tenido con la empresa de Castilla y León no sé que les han trasladado si les han trasladado algún dato cierto que les haga ver que esa información es se han trasladado la preocupación ante esas informaciones y la veracidad de parte de las informaciones de las informaciones que corresponden oye este proceso se estaba haciendo sí esto se estaba haciendo sí pero sobre lo demás naturalmente ellos no pueden decir nada sobre la acción del gobierno porque no se conoce por eso nosotros pedimos explicaciones por tanto lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando vemos una noticia así es corroborar si efectivamente existía este proceso la empresa nos corrobora que existía este proceso que parte de la información que se publica ahí es correcta la que ellos pueden asegurar que es correcta la otra no nos pueden decir nada ni a favor ni en contra es decir que en ningún caso se dirigieron a nosotros con anterioridad durante todo el proceso porque yo creo que lo que defienden es la neutralidad de la administración que es lo lógico y que es lo honesto lo que nos sorprende es lo publicado insisto nos sorprende muy desagradablemente lo publicado creemos que es obligación del gobierno desmentirlo y si no lo desmiente tiene que aclararlo pero el gobierno tiene que desmentir si ha utilizado un derecho de veto posible por ser un proveedor de defensa si no lo ha utilizado y qué es lo que ha ocurrido porque lo que se pone en duda en esas informaciones es la honorabilidad del gobierno central no la nuestra y yo desde luego si alguien publicara eso de este gobierno tendría la obligación de desmentirlo a la mayor brevedad posible porque se está poniendo en cuestión la honorabilidad y la imparcialidad del gobierno en un asunto que es importante si no hay más preguntas en la sala damos paso a los compañeros que nos siguen en este momento por videoconferencia empezamos por Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca buenos días Javier adelante hola buenos días bueno pues yo quería preguntar por el plan de reordenación de la atención primaria que era un poco uno de los objetivos de la legislatura y quedó parado ahora que parece que se pueden retomar esos asuntos la teoría ya estaba hecha ya había un pacto por la sostenibilidad se había redactado un modelo no sé si se han marcado plazos de cuándo podrían empezar a pues a tomarse medidas aplicarse cambios en las zonas de salud que se crean convenientes muchas gracias bien pues efectivamente no hemos dejado de trabajar en el plan de ordenación entre otras cosas porque como hemos comentado muchas veces el 60% de los recursos atienden al 40% de la población pero estamos viendo que hay determinados sitios que no están correctamente organizados porque evidentemente ha habido cambios demográficos hay sitios que han crecido hay sitios que han decrecido y que además se han producido jubilaciones bueno hay una serie de retos futuros que hacen pensar y no solamente aquí esto es un es un debate nacional que se está juntando además con un segundo problema y es el déficit de profesionales en 18 especialidades y una de ellas la de medicina familiar y comunitaria lo que sí que queremos dejar claro es que el mínimo común denominador de este plan de ordenación es que nadie va nadie va a dejar de tener un médico de familia y una enfermera de referencia eso de ninguna de las maneras es un derecho inalienable de todos los ciudadanos de este país y por lo tanto de esta comunidad el ciudadano tiene que ser además visto siempre en la medida de lo posible por el mismo médico de familia porque uno de los principios que da fortaleza a la atención primaria es la longitudinalidad si yo estoy atendiendo un pueblo de 50 habitantes y esa persona se jubila no podemos seguir permitiendo que sea visto cada día por un médico diferente sino que se tiene que reordenar y se tiene que ajustar cumpliendo los criterios básicos de las medidas que tenemos que garanticen el no tener ni un defecto de tarjetas sanitarias ni un exceso de tarjetas sanitarias por otra parte la enorme dispersión que tiene nuestra comunidad autónoma nos hace querer que haya dispositivos que sean que de alguna manera refuercen la organización es decir nosotros en la atención primaria tenemos los centros de salud y los consultorios y lo que queríamos era que hubiera una descentralización de esos centros de salud de manera que tuviéramos centros mucho mejor dotados que lo que tenemos ahora con todos los consultorios de manera que lo que hacemos es incrementar las dotaciones no disminuirlas queremos también apostar de una manera muy clara con el tema de la digitalización y que el profesional sea el profesional el que lleva la informatización incorporada de manera que pueda conectar con su historia clínica que pueda conectar con el hospital y demás por lo tanto nosotros ahora mismo lo que estamos ya y hemos finalizado los estudios para modificar el mapa sanitario entre zona con la adecuación de la población y mejorar las isocronas la redistribución de la población entre los profesionales intrazona como decía con un cupo mínimo hay una primera fase que ya hemos acabado que todas las áreas han estudiado las necesidades de modificación de las demarcaciones actuales teniendo en cuenta las vacantes que ya existen y las que se van a producir y todas las áreas tienen que valorar anualmente aquellos cupos para mejorar la redistribución de los pacientes y siempre garantizando que no haya cupos máximos y desde luego que los mínimos sean cupos que permitan mantener la competencia de los profesionales el tercer pivote de esta de esta reordenación es la redistribución de las tareas entre los profesionales del equipo en una primera fase la gestión compartida de la demanda y el proyecto ADAS la segunda fase el abordaje del dolor crónico que también precisa incremento de dotación y en este caso de fisioterapeutas también hay una apuesta muy clara en este plan de reordenación de la atención primaria de la mejora de la capacidad resolutiva equipos de telepresencia maletines digitales ecógrafos portátiles test de virus rápidos PCR en todos estos dispositivos y luego la modificación de la atención continuada con los pac en red la telepresencia el trabajo entre equipo lo que queremos es incrementar la resolutividad de los pac porque en una comunidad tan dispersa como esta lo que más nos preocupa son dar la misma respuesta en cualquier punto de la comunidad a todas aquellas patologías que son tiempo dependientes y por lo tanto todo esto necesita una reordenación reordenación que empezamos en su momento que seguimos ahora y que se está trabajando en todas las gerencias de atención primaria continuamos en este momento con Sergio García de Soria Noticias adelante hola muy buenas y bienvenidos después de este parón del verano yo quería preguntarle a Suárez Quiñones si hay alguna novedad sobre el PEMA sobre la construcción de esas tres cúpulas se dijo que para agosto estaría terminada la redacción del proyecto entonces no sé si aprovechando que está en esta comparecencia si nos puede decir un poco cómo van estas cosas a la consejería Casado yo hay un dato que creo que he entendido mal que es que todos los pacientes en la UCI son menores de 52 años supongo que será al revés pero si me lo puede si me lo puedo confirmar se lo agradezco y luego al vicepresidente ISEA el que es muy tuitero hay un mensaje en las últimas semanas que si las vacunas funcionan si somos el país con más vacunados ¿por qué seguimos teniendo tantísimas restricciones en comparación con los países de nuestro entorno? entonces yo me gustaría preguntarle cuál es la explicación o cuál sería la respuesta a ese comentario que aunque no haya antivacunas si hay muchos negacionistas de las restricciones por decirlo de alguna manera gracias bueno digo la mayor quiero decir esto es como siempre es que este país no ha tenido tantas restricciones así que debe haber las restricciones que ha tenido Inglaterra que es más o menos como nosotros ha liberado las restricciones ahora pero Alemania Italia y Holanda por no hablar de países como Nueva Zelanda Australia en otros muchos países ha habido muchísimas más restricciones ahora en este mismo momento en la comunidad las restricciones son son muy pocas menos que la media de las comunidades autónomas yo creo que es que esto no es así la verdad es que aquí lo que hay es un debate sobre yo me va a perdonar la consejera que le haga publicidad me gustaría que leyesen un artículo que hoy se publica de la consejera a este respecto sobre los diferentes modelos que ha habido de respuesta a la pandemia y que hemos aprendido y que no hemos aprendido yo creo que lo que tenemos que aprender es cómo vamos a responder a esto en un futuro estas cosas nos van a volver a pasar tendríamos que sacar alguna lección de esto necesitamos una una legislación que nos permita tomar medidas que sean lo más eficaces posibles se ha habido un debate esta semana sobre el asunto del pasaporte COVID por ejemplo finalmente el Tribunal Supremo parece que ha echado atrás en todas las comunidades autónomas sobre los toques de queda sobre las restricciones en interiores esto lo que tenemos en este momento no es muchas restricciones es muy mala legislación muy mala herramienta porque no hemos podido aplicar nada de lo que hemos aprendido tampoco si hubiéramos tenido menos restricciones tendríamos menos restricciones si pudiéramos utilizar un pasaporte para utilizar un pasaporte naturalmente tenemos que haber ofrecido primero a toda la población la posibilidad de vacunarse porque si no efectivamente pues restringes un derecho a un señor al que no le has ofrecido otra oportunidad pero también hay otro tipo de restricciones que se pueden o no se pueden aplicar dependiendo del distrito judicial donde uno esté entonces yo creo que el debate no es que haya más restricciones el debate es que lo que hay lo que no hay es una herramienta legal que nos permita enfrentar una situación como esta y desgraciadamente un año y medio largo después seguimos sin tener la herramienta y desgraciadamente no parece que vayamos a conseguir que en el Parlamento se habilite una ley de salud pública y una ley de pandemias que nos permita enfrentar esta nueva situación yo desde luego creo que lo que no es admisible de todo lo que está pasando es que no hayamos aprendido no hemos aprendido y no estamos dispuestos a legislar oiga mire lo pasado pasado está pero hombre algo tendremos que haber aprendido de esto algo tendremos que cambiar en la legislación alguna herramienta tendremos que poner y el gobierno y nuestro Parlamento que para eso está pues tendría que ser capaz de dotarnos de las herramientas necesarias para afrontar una situación que desgraciadamente se puede repetir porque la globalización está ahí y es irremediable el cambio climático favorece probablemente también la aparición de nuevas enfermedades cambios de y esto es muy posible que nos ocurra porque de hecho es una cosa que se había amenazado ya reiteradas veces que podía ocurrir por tanto ha ocurrido y lo que tenemos que hacer es legislar yo no creo insisto que es que haya habido muchas restricciones es que ha habido muy mala herramienta y cuando tienes muy mala herramienta tienes que utilizar más restricciones porque al final ¿qué te queda? pues te queda el estado de alarma y meter a la gente en casa claro eso es lo que no queremos evitar en un futuro queremos poder tomar medidas lo más quirúrgicas lo más eficaces y sacar lecciones de lo aprendido y yo creo que eso es lo que tenemos lo que debería de hacer el gobierno y lo que debería hacer nuestro Parlamento y que desgraciadamente a día de hoy después de todos estos meses no se ha hecho bueno en relación a aclarar en relación a las edades a lo mejor lo he expresado mal pero de lo que he hablado cuando he hablado de los ingresados en la UCI ha sido de las medias la media de las personas la media de edad de las personas que están ingresadas en UCI es 58 años el rango va desde los 18 años a los 82 años respecto a la pregunta que me corresponde no está todavía el proyecto terminado estamos dentro del plazo previsto para su terminación recordemos que es un proyecto que estará en torno a los 6 millones de euros para terminar tres cúpulas de 7 esperamos tenerlo en septiembre final de agosto primero de septiembre para su supervisión y proceder a la licitación de las obras y ya dado que es de Soria el medio decir que el incendio ese de barca de Almazán está ya extinguido y que ha quedado en un conato es decir no ha superado han sido pocos metros cuadrados porque la la motobomba y el agente medioambiental se presentó inmediatamente y quedó en un conato formula ahora su pregunta Manuel Herrera de la opinión de Zamora adelante hola buenos días buenos días vicepresidente yo le quería preguntar también al hilo de la ordenación territorial si ahora que comienza el nuevo curso se va se va a impulsar este proyecto que quizá pueda llevar a la fusión de algunos municipios según comenta usted mismo en su día y a la consejera le quería preguntar porque nos ha nos ha dicho la delegada territorial en Zamora esta mañana que han fallecido personas relativamente jóvenes en la UCI de Zamora para ver si tenía datos concretos sobre qué edad tenía la gente que ha fallecido muchas gracias bien sobre el asunto de la ordenación del territorio decir que nuestro proyecto de ley ya está enviado a las cortes de Castilla y León y que tienen que ser ya las cortes que lo tramiten a la mayor brevedad posible por tanto ya no está en nuestra mano está en las cortes esperamos que en este periodo de sesiones podamos sacarlo adelante yo creo que hay una oportunidad de mejora en nuestra ordenación territorial un cambio de orientación importante y una apuesta básicamente por el consenso y por la ordenación del territorio de abajo arriba contando con los municipios contando con las diputaciones creo que es una apuesta importante y nosotros estamos convencidos de que vamos a poder sacar adelante pero insisto está ya en manos de las cortes de Castilla y León bueno en relación a las edades de los fallecidos en Zamora 68 años y 90 años interviene en este momento César Fernández de León hola buenos días yo tenía dos preguntas para el vicepresidente la primera es sobre el EM tras el acuerdo alcanzado han surgido críticas una es la del sindicato CGT que dice que se ha descolgado del acuerdo porque entiende que no garantiza el futuro de la factoría en Ponferrada y otra desde el ámbito político de coalición por el Bierzo que critica la propuesta que ha hecho la Junta de Castilla y León para subvencionar a las empresas que contraten a trabajadores que vayan a ser despedidos en el EM dice que puede generar agravios comparativos con otros trabajadores que estén en el paro y al mismo tiempo que puede incentivar que otras empresas extingan contratos de sus trabajadores eso por un lado y por otro aprovechando que en el Consejo de Gobierno nos han liberado 80.000 euros para definir el plan estratégico de León a 2030 y como está inscrito ese acuerdo en el funcionamiento de la Mesa por León hace tiempo que no tenemos noticias de la Mesa por León hace un año y medio que se creó ha habido críticas recurrentes sobre faltas de avance sobre falta de avance en la propia mesa no sé si piensa que está avanzando al ralentí en la Mesa por León gracias bien empezando por el asunto del M nosotros no podemos sino manifestar nuestra satisfacción pero lo más importante la satisfacción quien la ha manifestado son los trabajadores los trabajadores han votado más del 75% a favor de un acuerdo que se consiguió con unas durísimas negociaciones gracias a la mediación de nuestra Consejería de Empleo es decir que estamos muy orgullosos de la labor tanto de la consejera como del viceconsejero como del director de empleo que han estado horas y horas trabajando para conseguir un acuerdo que fuera satisfactorio para todos y que asegurase el mantenimiento de la empresa en el vierzo y yo creo que eso es una buena noticia yo perdónenme yo cada día me encuentro más extraño en esto de la política pero cuando una empresa manifiesta su intención de quedarse los trabajadores están de acuerdo de hecho algunos ya se han acogido algunas de las opciones que presenta este acuerdo de recolocación esto es una buena noticia y para esto está la Consejería de Empleo hay gente que se limita a hacer una declaración es decirle que en este asunto hay cosas que son sorprendentes sorprendentes como que los mismos partidos y no de ahí nombres pero uno es el que el que hace esta crítica se manifiestan en contra de los parques eólicos y a favor de la venta de las palas oiga mire hay alguna cosa que no puede ser no puede uno manifestarse a favor de una cosa y de la contraria no puede uno decir que no se instalen parques eólicos y que se vendan palas eólicas eso no puede ser eso no puede ser y lo que no puede ser es que la intervención del gobierno central en esta crisis haya limitado a cinco minutos cinco minutos literales de conversación de la ministra y que el resto de partidos políticos haya ejercido de comentarista mire el diálogo social es esto esto sí es el diálogo social el diálogo social es esto exactamente esto que ha hecho la consejería de empleo en un momento de crisis en un momento de problemas poner todos nuestros medios toda nuestra capacidad de diálogo para solucionar estas crisis y yo creo y no lo creo yo lo creo la plantilla que es la que ha votado que la solución a la que se ha llegado es una solución favorable es evidente que es mejor que las empresas puedan vender las palas puedan crecer claro en eso estamos por eso tenemos que trabajar en la repotenciación de los parques por eso tenemos que trabajar en mejorar nuestros mercados en mejorar la capacidad pero también tenemos que ofrecer a los trabajadores soluciones reales soluciones que les permitan afrontar una situación tan difícil como esta y para eso está el gobierno económico me pregunta si ha habido crítica digo mire yo le insisto que yo ya entiendo muy poco a veces de la política es decir que cuanto más tiempo estoy en la política menos entiendo porque insisto veo personas manifestarse a favor de uno y lo contrario hay gente que tiene tanta cara dura como para pedir no me pongan molinos eólicos y luego manifestarse a favor del mantenimiento de una empresa que vende palas de molinos eólicos es que esto no puede ser hay que ser un poquito más serio y luego hay gente que se queja de que el gobierno interviene y de que no interviene nosotros naturalmente intervenimos hay gente que está con las alpargatas todavía pero no solo en la maleta gente que está con las alpargatas en Castilla y León incluso alguno ha ido a dar ruedas de prensa en alpargatas lo más en lo que hemos estado es trabajando para obtener soluciones por tanto no tengo más que palabras de agradecimiento al trabajo a la entrega y a la dedicación de la Consejería de Empleo eso sí es compromiso con León eso sí es compromiso con los trabajadores de León eso sí es compromiso lo otro son posturas y declaraciones con respecto a la Mesa por León yo soy el portavoz de la Junta de Gobierno no soy el portavoz de la Mesa por León que es un organismo autónomo que tiene su organización y nosotros lo que hemos hecho con este acuerdo es cumplir con nuestra parte a la mayor brevedad posible nosotros se nos ha solicitado y fruto del acuerdo de la Mesa por León cumplir con nuestra parte y nosotros lo que hacemos es cumplir con nuestra parte sobre el funcionamiento de la Mesa por León digo yo que serán los portavoces de la Mesa por León quienes tendrán que responder a ese asunto pues cerramos este turno de preguntas con Eduardo Canta la Piedra del diario de Ávila Eduardo cuando quieras hola buenos días mi pregunta era para el consejero de fomento y medio ambiente era sobre los avances en la investigación del origen del incendio de Navala Cruz de cara a posible reclamación o no de responsabilidades gracias bueno la investigación lógicamente la está haciendo la guardia civil porque en definitiva se ha abierto el conocimiento que yo tengo es que ya ha declarado el conductor y por lo tanto de ahí derivará un atestado que se entregará a la autoridad judicial por parte de la Junta de Castilla y León la posibilidad de reclamar el seguro del vehículo la posibilidad de hacer otro tipo de reclamación es una cuestión que están estudiando los servicios jurídicos y por lo tanto lleva una tramitación jurídico-administrativa que derivará en el resultado que sea procedente se examinarán las circunstancias y se examinarán jurídicamente la responsabilidad que tiene el conductor el seguro del vehículo en algunos de los aspectos de responsabilidades en nuestro ordenamiento jurídico por lo tanto hay esas dos vertientes la vertiente del atestado de la guardia civil y la vertiente de la cuestión jurídico-administrativa por parte de la Junta y luego por supuesto nuestro personal público medioambiental está haciendo una investigación del incendio y en el informe miran todas las circunstancias las tres cosas confluirán en la respuesta que ahora es prematuro dar a la pregunta que me hace Muy bien pues muchas gracias terminamos aquí esta rueda no terminamos adelante Oscar Una cosa más sobre el vacío legal del que hablan respecto a la pandemia no sé si la Junta se plantea impulsar alguna norma autonómica como creo que por ejemplo hay en Galicia aunque no con mucho éxito en algunos temas pero si se plantean de alguna manera compensar el vacío que observan y que parece que no no le ven mucho futuro con una norma autonómica Es evidente que nosotros no podemos regular desde una norma autonómica derechos fundamentales eso no tendría sentido por lo tanto ahí estamos muertos y luego permítame una cosa es que nosotros seguimos creyendo exactamente lo mismo que llevamos diciendo en 16 meses es que esto no puede ser desigual para los españoles y no puede ser que todo se acabe delegando en las comunidades autónomas lo he de decir lo he dicho muchas veces tenemos un gobierno que está subcontratando permanentemente de su tarea es la suya usted no puede subcontratar esta tarea a las comunidades autónomas su tarea es la tarea del gobierno o la tarea del parlamento que son las dos que pueden impulsar una iniciativa legislativa a este respecto Pues ahora sí gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos